En esta oportunidad nos acompaña la alcaldesa encargada Liliana Villalobos que nos va a entregar un balance acerca de las últimas manifestaciones que se han desarrollado al interior del municipio de Chía y también en Sabana Centro. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la información que podemos entregarle a toda la ciudadanía en referencia a este importante tema? Un saludo especial a Victoria y a toda la comunidad del municipio de Chía. Efectivamente hemos sido un municipio modelo frente al tema de las marchas, en el desarrollo de las marchas hemos contado con todo el acompañamiento de la personería, de funcionarios de la Dirección de Resolución de Conflictos, de la Secretaría de Gobierno. Hemos tenido una articulación bastante interesante con la policía y todas las fuerzas que se concentran aquí, siempre disponibles pero siempre en el respeto por los derechos del otro, muy abiertos al diálogo. Hemos hecho unas jornadas de escucha y de mediación donde podemos entender cuáles son las razones por las que cada uno de los grupos que ha venido saliendo todos los días desde el 28 de abril, que ya completamos casi un mes en ocho días en estas jornadas, pues hemos podido atender cada una de las inquietudes que tienen los manifestantes, también para darles una orientación frente a qué podemos resolver nosotros desde el municipio a través de esas mesas de diálogo y cuáles son las situaciones que definitivamente debemos elevar al orden nacional, puesto que no tenemos ninguna competencia frente a algunas de sus peticiones. Recordarles y decirles que el tercer pico de la pandemia casi que se nos unió, se nos extendió, gracias a que no hemos tenido el suficiente cuidado con las medidas de bioseguridad. Ya tenemos resultados de las primeras y segundas jornadas como lo hemos podido evidenciar en los diferentes reportes, hemos tenido un incremento muy significativo en los contagios, lógicamente pues ha crecido el número de contagios positivos entre los 25 y los 50 años, cosa que pues no venía sucediendo en picos anteriores, por lo que le recomendamos nuevamente a toda la ciudadanía en extremar cuidados, en no bajar la guardia, en el uso constante del tapabocas, en el lavado de manos y en no salir de su casa si no es necesario. Alcaldesa, ¿qué le han manifestado ustedes este grupo de personas, el sector transportador, el sector de la salud, los jóvenes, quienes también se manifiestan y van a conocer su descontento por muchas situaciones, no solamente de orden nacional, sino también departamental y municipal? Pues las solicitudes son recurrentes frente al tema de gratuidad en la educación superior, situaciones que ya ha venido avanzando el gobierno nacional, el último anuncio de la ministra es garantizar la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas y para el año 2022 en adelante tratar de hacerle una política de Estado. Muchos jóvenes, muchos independientes, muchos agricultores, pues lógicamente la afectación que puede tener el alza en los impuestos o creación de nuevos impuestos frente a su productividad y falta de empleo. Y pues lógicamente a esto se suma un grupo de personas que con efecto de la pandemia han quedado sin empleo, cierre de negocios y demás, lo que ha hecho que el nivel de vida en la satisfacción de las necesidades básicas sea cada día más difícil. Sin embargo, pues como se ha explicado a toda la ciudadanía, aquí a nivel territorial también hemos avanzado en algunas peticiones. Es así que el mes anterior se aprobó un acuerdo municipal en conjunto con el Consejo Municipal, en donde se dieron alivios tributarios en muchos aspectos que teníamos en mora de años anteriores y demás, buscando también que la ciudadanía no sólo pueda hacer los pagos de manera adecuada, sino que también puedan tener una financiación. Y busquemos estar al día, pues para poder seguir garantizando que los recursos que llegan al municipio se reinviertan en los aspectos sociales. Secretaria, otro tema no menos importante es la solicitud o las inquietudes que hemos recogido de la ciudadanía en referencia a la entrega del plan de alimentación escolar. ¿Qué podemos hablar al respecto? Victoria, pues ya satisfactoriamente puedo decir que fue solucionado el tema o las inquietudes que había en frente al proceso contractual. Sin embargo, nos seguimos encontrando dispuestos a la respuesta de cualquier ente de control, como lo hemos manifestado en todos los escenarios. Y la próxima semana ya tenemos programada la entrega del programa de alimentación escolar, pues en las condiciones como se ha podido, digamos que planear y organizar de la mejor manera. También pedirles comprensión, pues porque las dos semanas anteriores hemos tenido una situación de alza en los costos y desabastecimiento de algunos productos como los huevos y la leche, que son básicos dentro de la canasta alimentaria que se entrega a los estudiantes. Pero también recordarles, Victoria, que además de ser esta una posibilidad que el gobierno nos ha permitido de llevar a la casa, es la invitación a que los niños continúen vinculados al sector educativo, que efectivamente hagamos el esfuerzo de que los niños atiendan el llamado de los docentes y no solamente garanticemos que tengan una nutrición adecuada, sino que puedan hacer un proceso de formación desde casa, acompañados de las personas con quienes residen y demás en este momento. Ya los docentes en el transcurso de esta semana tendrán la información y la programación para que la próxima semana puedan acudir a reclamar los paquetes alimentarios en cada una de las instituciones educativas. ¿Qué se tiene contemplado para la alternancia? Pues hemos avanzado bastante, ya hay instalación de lavamanos en casi todas las instituciones educativas portátiles, en ventilación también ya se garantizó en el 90% de las aulas la disposición de ventilación, hay compra de materiales para la entrega y lo suficiente para arrancar con elementos de bioseguridad. Los planes de alternancia en temas curriculares, pues es un atractivo que vamos a tener en el municipio, hay estrategias que son bastante dinámicas, lúdicas, deportivas, creativas, donde nuestros docentes han hecho un esfuerzo, la verdad, bien importante y hay que reconocerlo de esa manera. Yo creería que la próxima semana ya estaríamos arrancando con dos colegios más en esta prueba piloto que tenemos y arrancaremos nuevamente por los niños más pequeños de Transición y Primero. Y por último también hablar acerca del Plan Nacional de Vacunación y donde estamos originando, que es el Coliseo de la Luna, con este cronograma que tienen a disposición la Secretaría de Educación y también la Alcaldía Municipal para los Ciudadanos. En esto, Victoria, pues agradecerle a las IPS, al Plan de Intervenciones Colectivas del municipio, quienes han hecho una jornada muy interesante el día de hoy, donde han buscado a través de los presidentes de Juntas de Acción Comunal y Promotores de Salud, todas aquellas personas de los grupos 1 y 2 que no habían accedido a su primer dosis de vacuna fueron convocadas en el Coliseo de la Luna con el objetivo de poder garantizar también un espacio abierto, ventilado y que nos ayude a guardar las condiciones de bioseguridad. Y pues la idea es que hoy logremos abarcar esos dos grupos al 100% para a partir de ya la programación de la siguiente semana poder avanzar en los siguientes grupos del Plan Nacional de Vacunación. Alcaldesa, muchas gracias por atender esta invitación, por darnos claridad en referencia a este importante tema y seguiremos, por supuesto, siendo ejemplo, Chía Territorio de Paz. Así es, gracias, Victoria, a toda la ciudadanía, a las personas que han alzado su voz y demás, agradecerles por esas acciones pacíficas y por el amor que tenemos hacia nuestro municipio. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.